Tiempo de truchones Quedan pocos días para el cierre de la vena, pero son los mejores Es tiempo de truchones Tiempo de truchones El río se está llenando de hojas, pero está en justo Es para mí el mejor momento para ir a por las ramas Todos los peces empiezan a concentrarse en las pocas Pescar con señuelos relativamente grandes De 7 a 10 centímetros Grillar, grillar, tarde o de pronto aparecieras de truchones en la bolsilla Esa es Esa es Toma ya Guau, que picadón Guau, se ha cabreado Mirar esto lo que es ¡Qué truchón también! ¡Venga, vete bonita! ¡Qué machaco! ¡Qué machaco! ¡Ah, prisa para irse! Bueno, empezamos por aquí En este mar de algas Por aquí la verdad es que se nota un poco un camino de pasar pescadores Pero no creo que se me da mucha mucha gente Empiezo con vinilito montado a Texas C32, le toca hoy A ver si lo pillo Esto es como un fluke pero caro, básicamente Se mueve de la misma manera Puede que se lance un poquito más Pero tampoco gran diferencia Y se mueve un poquito peor que un fluke para mi gusto No soporta tanta velocidad Pero lo tenía por ahí, es el último que me quedaba Y había que gastarlo Pescar así a Texas es lo único que me socorre Ahora Pescar en este mar de algas Porque es que hay algas aquí De 20 tipos diferentes encima Y simplemente lo que hago es ir pescando los claros que hay Bastante superficial para no ir enganchando por todo Y simplemente lo que hago es ir pescando los claros que hay Y simplemente lo que hago es ir pescando los claros que hay No me explico como no me ha visto esta trucha No es grande pero mirad que bonita Tiene una formación en la cola Y el color es preciosa Está bastante flaca por cierto Bueno, he visto las telas Leas telas Eres holas ¡Suscríbete! Bueno, ganando sus truchitas el río. Tremiendo en bocada. Esto no se lo ha pensado nada. A ver si por casualidad hubiera dos en ese rincón. ¡Oh! ¡Oh! No va a volver, no va a volver, se han echado seguro. Me encanta pescarla en estos sitios, con tan poca profundidad y tan calmados. Le voy a tirarle una cucharilla, que es lo que más a mano tengo. ¡Uy, wow! ¿Eso sabe todo el rato? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Mierda, se ha pinchado esa. Freno durito de estar. Aquí hay que sacarlas a machete. Bueno, necesito una sacadera para esta. Mirad que preciosidad. Venga, vete. Perdido el plomo del fluque. Vaya putada. Oh, allí sale la tauna. Venga, venga, venga. Venga. Venga, venga. 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 Se lo he quitado. He visto la estela por él, otra vez, y no la ha cogido. Va, la tercera, la tercera. Es que si el cruque falla, falla todo ya. No, no, no. Estaba claro que aquí tenía que haber una. Es bonita esta. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Uff, subía truchas ahí, igual ha tocado, me están tocando los ojos. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, justo me he quedado sin batería y aquí la tenemos, tiene una malformación. Estoy grabando con el móvil, no sé cómo se verá. Estos son cucharillas de bebé. Esta la han pescado de más jovencita y se le ha quedado esa secuela. Vale, vamos a soltarla.